Vamos a hablar Héctor de algo que es una meta muchas veces incumplida. Vamos a hablar de la educación y vamos a hablar de aquellas personas que por distintos motivos no pueden terminar sus estudios primarios o secundarios. Hay un programa experimental, en realidad que era experimental por parte del municipio local, que acompaña a personas con un sistema de tutorías que están en ese proceso de volver a las aulas, de terminar la primaria y de terminar el secundario. Vamos a compartir una nota con María del Carmen Lorenzati, quien coordina el sistema de educación de adultos en el municipio local y luego vamos con una placa muy interesante de cuántas personas hoy se animan a terminar sus estudios. El programa comprende 23 centros de tutorías que se abren a la siesta y a la noche. De esos centros de tutorías, con 5 estamos trabajando con el sistema de distancia de la provincia, el resto con el programa de educación a distancia de la Universidad Tecnológica Nacional. Lo que hacemos desde el municipio es generar estos puentes, apoyar y acompañar a los adultos que no pudieron terminar su secundario y su primaria. La primaria la trabajamos con la provincia, con la dirección de adultos de la provincia. Y bueno, es un esfuerzo, es un esfuerzo, una inversión muy fuerte y un compromiso. Es decir, nosotros hay un dato que sí siempre lo trabajamos, lo pensamos, lo discutimos en el equipo y que es que de las 300 personas inscriptas el año pasado, solo 139 rindieron el primer parcial. Digo solo, pero es una barbaridad. En el campo de la educación de adultos es mucha gente. Esos 139 volvieron a rendir el segundo año, el segundo parcial, y son los 139 que comenzaron el segundo año. Entonces, esta permanencia en los estudios nos está diciendo algo más que estamos para estudiar. Se consolidan los grupos, se reúnen a estudiar por fuera del centro de tutoría. Un factor o una cuestión fundamental que tiene el programa es la apertura de los centros maternales. En general, la demanda de educación de adultos es silenciosa y cuando se hace, muchas veces se queda a mitad de camino porque las madres no tienen con quién dejar los hijos, los padres trabajan y tampoco pueden cuidarlos. Y nosotros, como conocemos la problemática de la modalidad, una de las decisiones que tomamos en el inicio del programa fue la apertura de los centros maternales.